Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 101 se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión les tocará los desafiantes de la semana luchar por la victoria. A estas alturas de la competencia los equipos salen es a darla toda y hasta dejar su último aliento por la victoria, ya que todos quieren llegar a la final. Competidores tendrán que dar el 100% en la pista y evitar hasta el más mínimo error. De hecho comentan que este desafío de sentencia, premio y castigo lo ganan nuevamente los desafiantes de la semana del equipo pibe y que sí o sí les toca sentenciar a una pareja en su mismo equipo, que serán Olímpico y Karen. Claramente es una traición del equipo pibe hacia sus mismos integrantes y eso no es lo peor, ya que comentan que ellos serán los eliminados de este nuevo ciclo. Por otra parte, según han revelado en varias páginas de fans y spoilers del desafío 20 años, en esta oportunidad quienes llegarían a la final serían Kevin junto a Guajira y Darlene con Sensei. Todo esto se daría en una prueba que tendrá un nivel de dificultad muy alto, en donde tienen que dejarlo todo en la arena si quieren ganarse el millonario premio de 1.200 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!